¡Suscríbete al canal! Es un DLC que ha salido con el 14, pero no lo es y os lo voy a enseñar ahora mismo. Para ello nos tenemos que ir a ver producto. Tenemos aquí el Dragon Ball Xenoverse 2, que para mí es el mejor juego de Dragon Ball, ya te lo digo. Tenemos el Conton City Boat Pack, que es el DLC de Goku Ultra Instinto sin dominar y demás. Y luego tenemos el Dragon Ball Legend Patrol Pack. Para no poner el título, porque esto va a ser una serie, no va a ser solo un vídeo, sino que va a ser una serie. Porque es la historia del Dragon Ball Xenoverse 1, pero contada desde el Dragon Ball Xenoverse 2. Con lo cual os va a gustar. Entonces, se llama Legend Patrol Pack, pero nosotros lo vamos a llamar Dragon Ball DLC XV1. Contiene toda la historia del Xenoverse 1, incluyendo la parte de GT que se sacaron a través de DLCs. Una vez lo compras, como ya has visto, compañero, una vez lo compras, solo tienes que entrar al juego, te pondrá que se han obtenido acceso a complementos. Nos tenemos que ir al símbolo del mapa de color morado, que es el que veis allí, ¿vale? En el nido del tiempo. Vamos a empezar hoy con el primer episodio y cada día se subirá uno en el canal. Por eso es que es importante, aunque lo hayas visto, compañero, para vivir esta aventura en PlayStation 4, perdón, PlayStation 5, es importante que le des al botón de like y actives la campanita, ¿vale? Y que veas todos los vídeos y los apoyes, no solo de Xenoverse, sino de Dragon Ball Legends y demás, ¿vale? Entonces, nos tenemos que ir, una vez comprado el DLC y activado el acceso a complementos, a Guaipa, ¿vale? Hablamos con Guaipa y aquí pone, patrulla legendaria versión 1.18.00. Gracias a las patrullas legendarias puedes experimentar la campaña de la patrulla del tiempo del primer Dragon Ball Xenoverse. Puedes desbloquear más misiones de la patrulla legendaria al completar misiones anteriores de la patrulla legendaria y al avanzar más en la campaña de la patrulla del tiempo de Dragon Ball Xenoverse 2. Un icono morado de evento de la historia sobre el nido del tiempo en el mapa indica que hay más patrullas legendarias disponibles. Vamos allá, vamos a hablar con Guaipa y lo que va a hacer es adentrarnos en el Dragon Ball Xenoverse 1, pero hacerlo a través del 2. Yo espero, porque es la primera vez que voy a ver esto, yo espero que esto esté en 60 FPS, ¿vale? Yo espero que esto realmente esté en 60 FPS y lo disfrutemos, mirad, la nueva captura del DLC 14. Lo disfrutemos mucho ahora mismo. Vamos allá, Xenoverse 1 a través del Xenoverse 2 PS5 en HD. Estamos en el DLC nuevo XV1. Ojo, cuidado, ¿eh? Tenemos ahí las historias tal y como acontecieron. Este es el primer Xenoverse, con lo cual, bueno, nos va a servir también como historia del Xenoverse 1, ¿no? Vamos a ver si está a 60 FPS, año 762. Pues parece que sí, ¿eh? Que está a 60 FPS. ¿Y qué es bárbaro? Parece que está a 60 FPS con las barras de vida de Goku y demás. Wow, a ver si han modificado algo. Bueno, así empezaba la Convolsionoverse 1. Con el Kamehameha, la gente no entendía muy bien cómo era este juego. Y luego resulta que el juego ha triunfado lo suyo, ¿eh? Resulta que el juego ha triunfado luego lo suyo. Vamos a tirar el Super Kamehameha, a ver si nos deja. No nos deja. Con el Super Saiyan en el triángulo. Todavía tenemos que completar el Xenoverse 1, ¿de verdad? Pero jugar a esto es tremendamente increíble. Lo hemos reventado. Lo hemos reventado a la primera. Mirad a Goku aquí. Increíble, ¿eh? Increíble. Con el toque del 2. Esto siempre me ha gustado. Estuvo ya en Nintendo Switch, ¿eh? Ya lo probamos por aquí, pero claro, la definición no es la misma. Tenemos ahí al señor... Frieza. Ahora creo que nos desplazamos a Cell. Creo, ¿eh? Y así empezaba. Nos desplazamos a Cell. Aquí Goku tenía una skin diferente. Vale. Aquí podemos lanzarle Super Kamehameha, ¿eh? Que si le doy... Pues le he dado, ¿eh? Le he dado a Cell. Madre mía. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? El Xenoverse 1. Vale. Y creo que luego ahora nos llevamos con Buu. Pero en Super Saiyan 3, ¿eh? Madre mía. Le hemos dado fuerte, ¿eh? ¡Guau! Le hemos dado bastante fuerte. Ojo, cuidado, porque ahora nos vamos a ir a otra fase. Que es la de Buu, creo recordar. Creo recordar que es la de Buu, ¿eh? Esto lo tendrían que haber hecho desde un principio, pero... Es que esto es como pasó en el Xenoverse 1, ¿eh? O sea, ahora mismo está a 30 FPS el vídeo. Luego cambia a 60. Está bastante bien. Los cristales del tiempo con Buu. Gohu, creo, en Super Saiyan 3. Vale. Lo matas enseguida. Lo matas enseguida. Así es como te tendría que haber sido el primer Xenoverse. Con esas escenas y demás. Y el que estamos viendo ahora tendría que haber sido el Xenoverse. Bueno, el que estamos viendo ahora tendría que haber sido el Xenoverse 1. Y el que... O sea, el Xenoverse 2 tendría que haber sido el Xenoverse 1. Y este la beta. El 1 la beta. Pero bueno, ahora es como si fuera el 1, de verdad. Porque tiene todo bien puesto con las auras, los combos y demás. Antes no había ni combos. Vale, ahora se vuelve maligno, por así decirlo. Y esta es un poquito la historia del DLC X V1, que vamos a ver aquí en el canal. Que vamos a hacer una historia todos los días, ¿no? Vamos a subir vídeo. Y os va a gustar. Creo que os va a gustar. La historia está cambiando. Los cristales se van rompiendo del flujo temporal. Todo se colapsará. Ojo, cuidado, ¿eh? Alguien te invoca desde lejos. Poderoso guerrero, ahora muéstrate. ¿What? No me acuerdo de esto, ¿eh? Bueno, pues hemos hecho el prólogo. Nos iremos a la saga de los Saiyans. Pero eso ya lo haremos más adelante. Tenéis el DLC Dragon Ball Xenoverse 1. El DLC X V1. Vamos a llamarle. Disponible. Podéis comprarlo en cualquier plataforma. Nosotros vamos a jugarlo y vamos a subir la serie aquí en el canal. Porque yo creo que os va a gustar. Cada muestra de apoyo sería tremendamente espectacular. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y por estar todos los días aquí conmigo. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que me sigáis en las redes sociales. En el canal secundario y el de Twitch. Y nos vemos con más vídeos aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.